...viendo a sus compañeros. Y Sábato también andaba por ahí Mariano. Y Bieler también. Los suplentes de estudiantes de La Plata, Miguel Ángel. 1 Jerónimo Rulli, 3 Roncaglia, 15 Stefanato, 18 Núñez, 8 Pereira, 19 Peñalba, 21 Ausqui. Allí están en la arenga los chicos de Liga. Vino público de Liga, ¿no? Mucho, mucho público de Liga vino. ¿Vino mucho de afuera o tenemos mucho aquí? No, vino mil personas aproximadamente, vinieron de Quito. Pero por ejemplo, Barco, me contaba, él es de Belleville, que tuvo que comprar él 65 entradas entre familiares y amigos que venían desde Belleville. Es un placer. Muy bien la gente de Topper, muy buena la numeración de la camiseta de estudiantes de La Plata. Tenemos muchos tenistas de Topper. Claro. Muchos, ¿eh? Recién pasó Pico Mónaco por aquí. Por acá anda Pico Mónaco, sí, que se va mañana. Se va mañana a Lujo, a Lión, sí señor, para jugar la Copa Davis. Piquito. Los suplentes de La Liga, Chelito. Mendoza, Calle, Espinosa, Cámez, Chila, Lara y Salgueiro. Está la sensación que están por ver una película, ¿no? Sí. En el cine. ¿Cómoodamente instalado? Muy cómodamente instalados Bausa y sus muchachos. Va a comenzar el partido. Así está Leandro González. ¿Cómo le va de local a Estudiantes de La Plata? No quiero incomodar con mi primera pregunta. No, si usted quiere saber cómo le fue en este campeonato. Porque yo digo, Estudiantes de Local. Y le ganó a Quilmes aquí, muy raro. No estuvimos con Inter nosotros acá. ¿Qué pasó ahí? ¿Fue perdió o fue...? Se pató. Se pató. ¿No perdió? No, no. Pero internacionalmente le debe de bien de local, ¿no? Sí, le iba mucho mejor allí en el estadio Ciudad de La Plata. Señoras y señores, el partido en marcha. Ya la gata Fernández tocó para Pérez. Allí va recibiendo ese balón Mercado. El pelotazo para Verón. Aquí se viene el centro para Leandro González. La marca es de Araujo. Ambrosi. Me parece que tenemos que hacer una corrección porque ese día ganó Estudiantes con Internacional. Lo que le hicieron fue un gol. Y con eso se complicó la vida. Le ganó Alianza Lima también. Aquí se acuerda cuando vino el equipo de Gustavo Costas. Allí está buscando Leandro. Viene Braña. Para mí no fue penal, ¿eh? El pelotazo largo a buscar de Marcos. Aquí está rojo. Viene para Verón. El pelotazo buscando a González. La devolución para el Pato Urrutia. Allí está buscando la salida. Con Dila Cruz. El pelotazo largo de Calderón. Urrutia. ¿Habrá quedado alguna entre Verón y Urrutia? Vos sabés que se saludaron y bien, ¿eh? Se saludaron y bien antes del partido. Yo me fijé en ese detalle de acuerdo a lo que había pasado allá. Aquí, en la de Braña, no hay penal de ninguna manera. Estaba muy cerquita, Simón. Saludos a Travel Ace Assistance, que festeja su 30 aniversario prestando asistencia al viajero. Señores, va a sacar esa pelota Ambrosi. El partido empatado, 0 a 0. Allí va recibiendo Marcos. La marca es de Fernández. Otra vez Ambrosi. La pelota la quería. No podía Carlos Luna. Va a sacar Verón. González. Lo encontró Benítez. Viene para Proña. Aquí está Leandro. Otra vez con Verón. Va para Mercado. La pelota larga buscando a Enzo Pérez. Allí buscando la infracción. Calderón. Hay salida para la liga. Edgardo Bausa contaba en la previa. ¿Por qué la distribución de cinco volantes en la mitad de la cancha? Quiero cortar la sesión que va de Braña a Verón. El pase de Braña a Verón. Vamos a tratar de encimarlo con Méndez bien encima de Braña. Vamos a ver si le sale. La pelota. Perdón. Con Urrutia encima de Braña. La pelota será de Estudiantes. Va a sacar Mercado. Es el comienzo del partido. Aquí en Quilmes, en Buenos Aires, en la Argentina. Estamos por Fox. Braña. La salida es con Re. Aquí está Rojo. Verón. Benítez. La pelota viene por así para Rojo. Lo presiona Re. Vasco y no pudo. La manda al córner. Guagua. Jugó muy buen partido en rojo allá en la Liga Deportiva Universitaria. Hay tiro de esquina para Benítez. Atención. Centro de Leandro. En línea dice que salía. Se enoja Verón. Mirálo. Desaprovechó Estudiantes de la Plata este tiro de esquina. Corre mucho la Liga. Trata de romper el juego donde nace. Entre Estudiantes. Allí en la zona de Verón y de Braña. Enciman. Urrutia. Araujo. De la Cruz. Marca con tres defensores atrás. Con Guagua. Araujo. Y Calderón. Por ahora mantienen lejos el partido de Ceballos. La pelota la va a sacar Ceballos. Allí está Enzo Pérez. ¿Me puedo anticipar a una pregunta que me van a hacer? Bueno. Vos sabés que el árbitro, Simón, tiene el aerosol. Recuerden que el cuarto árbitro en el partido de ida me había dicho que estaba suspendido por parte de la confederación. Se lo olvidaron. Bueno. Pablo Silva, que tiene que ver con el tema de los aerosoles, me dijo que está autorizado por parte de la confederación. Por eso acá está el aerosol que va a utilizar cuando corresponda el árbitro Simón. ¿Vos se lo ibas a preguntar? No. No, Mita, la verdad. Ustedes no me iban a preguntar eso cuando vieran el aerosol. La pelota de Fernández. Allí sale. Es una habitualidad. Claro, no. Verdad que tratamos de no redundar nosotros de aquí. William Arupal. Le cuetearon el área chica a Ceballos. Va sacando Fernández. Aquí está Urrutia. La busca Ambrosi. Ahí devuelve Pérez para Mercado. La actividad de los de blanco, de los jugadores de la liga, no le permite ordenarse a estudiantes. Para salir jugando Mercado con Braña. La falta de atrás era del pato Urrutia. Dice Simón que no. Fernández. Ambrosi. Obsay de barcos y la busca. La saca re por así. La pelota de la gata Fernández sin saltar para que le quede a González. ¡Epa! No le está diciendo Simón. Y algo le dijo William Aranjo. Alejandro González. Saca a Guagua. Viene Luna. ¿Le ha hecho goles a estudiantes Luna en Tigre? Ah, bueno. Dos goles. Se lo había preguntado a Luna. Va a sacar la pelota a Braña. Allí está buscando Leandro González. Buen kit de Calderón. Benítez. Este es Fernández. Ah, bueno. Saque de arco. O buscó a Pérez o le quiso dar comba para pegarle al arco. La tiró a los hornos, ¿eh? A 23 y 68. Allá el rincón, donde está la bandera. A sacar la pelota a Braña. En seis minutos y medio. Miguel, ¿qué temperatura tenemos? Y baja. Debe estar en 14 grados. 15 con toda la furia. Que yo sigo resfriado y congestionado, ¿vio? Sí, bajó mucho Mariano de cuando llegamos a la cancha ahora. La pelota la saca a Barcos. Viene Reasco. No te vayas a contagiar, Miguel, ¿eh? No, de lo que no, por favor. Así está Barcos. ¡Opa! Bien por Barcos. Ahí está la Luna. ¡Ay! Señoras y señores, se acaba de perder el gol. La liga. ¡Qué chance! Y fue al revés. En lugar del centro de Luna para que cabecee Barcos, por su altura, está para eso. Barcos es el que desborda, tira un centro bárbaro. ¿Qué comba hace la pelota para llegar a la cabeza de Luna? Mete el cabezazo cambiándole la dirección a la pelota el exjugador de Tigre. Los de Estudiantes fallaban. Buen giro de Luna. Se va pegadita al palo. Saca la pelota, Guagua. Allí recibe. Tela Cruz. Reasco. Le mete Benítez. Una advertencia para Estudiantes este ataque de Barcos. Puede atacar, pero debe tener cuidado con los contraataques del equipo ecuatoriano. ¿Cómo está el verde césped? Muy bien, Mariano. La verdad que está muy cuidado. Lateral. Terreasco. Allí saca Fernández. ¡Oy pa! Quita Willy Araujo. Viene Luna. Re. ¿A quién advirtió la voz del estadio aquí en el escenario de Quilmes? Por los petardos que estaban cayendo, Mariano. Enzo Pérez para Proña. No nos olvidemos que los hinchas de Estudiantes le complicaron la vida con Internacional, ¿eh? Allí Verón con Araujo. Leandro Benítez. Lo agarra contra pierna rojo. Cierra William. La pelota le quita Reasco. La busca Re. Leandro González y Norberto Araujo. Buen tijeretazo de William Araujo. Devolvía de la Cruz. Así roba Luna. Falta de Braña. Muy complicado para Estudiantes el partido en la mitad de la cancha. No aparece Verón. No puede conectarse con Braña. No sale de la mitad de la cancha la pelota limpia. Tampoco va por los costados, que era la idea de Sabela. No quiere tirar pelotazos. Sabe que son hombres altos los que tiene la liga atrás. Un partido muy difícil para Estudiantes de la Plata. Allí Barcos. Verón. Rojo con Braña. Difícil en la medida en que se sostenga esta marca, esta forma de correr por parte de la liga, ¿no? Tiene plantel de hombres la liga, ¿eh? Lo hablábamos con Bausa. Avesados. Muchachos que están por encima de los 30, algunos como de la cruz en 37, y otros cercanos a los 29. Así que son, salvo creo que Barcos, que tiene 26, todos muchachos de 29, 30, 30 y pico también, ¿no? Y también tiene que sumar a Calderón, que tiene 23. Y que han jugado muchas cosas, ¿no? Con su selección. Efectivamente. Todos con muchos partidos internacionales. La pelota la va a sacar Braña. 0-0 está el partido. Viene la gata Fernández para Enzo Pérez. Allí lo ocupa. Qué trancaso de William. Amarilla. La primera del partido. Hizo también lo que pedía Sabela. Adelantar a Mercado y soltar a Enzo Pérez como enganche. Esa es la idea que tenía si el partido se le complicaba a Sabela. Y allí va Enzo Pérez, tratando de jugar detrás de González y de Fernández. Esta es la acción. Casi como enganche, como organizador, como 10, es ahí donde lo toca el jugador de la liga. Tiene un aire de cara al Tino Espriga. Ahora que le metió el plano el señor director. Señoras y señores, atención que es un buen momento para Estudiantes. 0-0 está el partido. Porque le pega Leandro Benítez. Y porque allá fue Fernández. Acá se permite el aerosol. Viste, Mariano. Sí, señor. Claro. Lo sabíamos. Atención que Estudiantes tiene chance. Va al centro. Va. La tiró bajita. No la tiró arriba. Muchos la esperaban en la cabeza. La tiró a la altura de la rodilla, a la altura del pie. Para que alguien la tocara. Estiro de esquina. Le va a pegar Benítez. Insiste, está marcado. Atención. Fernández, por supuesto. Rojo. Allá va Estudiantes. Va, señores. Centro. Buena devolución de Guagua. Hay dos que están subidos al alambrado. En el fútbol argentino, por ahí, hasta separaría el partido por esta circunstancia. Barania. Rojo. Fernández. Allí el pelotazo será de reasco. Barcos y Rey. La verdad que por ahora no se nota que le duele a la rodilla a Barcos, ¿no? Nada, en absoluto. Tirado a la derecha, casi como un extremo. Va a sacar la pelota, reasco. Se levantó el patón Bausa y dijo, cuiden la pelota. Sacará, señores, el capitán. Allí la busca Barcos. Mañana seguimos, ¿eh? Mañana estamos con la Copa Sudamericana. ¿Qué partido? Nos vamos a tu casa. Correcto. Ganó Independiente en el partido de ida, ¿no? Sí, efectivamente, están solo por 1 a 0. Está refrescando, Mariano. Ah, bueno. Mirá, bueno, entonces... Está perdido. Nueva Clínica, donde su salud es nuestra responsabilidad. Electro Cables. Caminos de energía. Y Amino Plus. Vitaminas más aminoácidos esenciales. La razón de mi energía. La pelota, los 12.40, la busca Barcos. Ahí le tiró el gemelo, ¿eh? ¿Era el gemelo el problema? No, era en el ligamento de la rodilla. Era en la rodilla. Se viene Enzo, qué buena carrera. Enzo Pérez. Aquí está González. Guagua. Bien y muy participativo, Guagua. A sacar la pelota Fernández. Allí Mercado. Gastón Fernández. Verón. Verón. No pasó esa pelota. Garabraña. El brazo se queja. El pelotazo de Murillo. No puede Rojo. Viene Reasco. No pasó nada. Correcto, no Sileño. Rojo. Enzo. Enzo Pérez. Simón. En el camino estaba por allí, molestando el árbitro. Leandro González. Abío Pzai en el movimiento de González. Se le complica, estudiante, porque, insistimos, la velocidad de los jugadores de la liga en el retroceso no da espacios. Este es el momento en el que gira la rodilla. Le tira debajo, en la parte posterior. Pero ya me parece que está recuperado. Otra vez está bien. Insistimos, el repliegue de los jugadores de la liga no le permite tener espacio a estudiantes de la plata para maniobrar cerca del área de Ceballos. Camiloto la ganó Rojo. Sale Perito y Comperón. El pelotazo para Fernández. No se entendieron. ¿Qué le está diciendo a Barcos? No, le están pidiendo que aguante la pelota. Reiteradas veces ya dijo que estaba bien de la lesión. A propósito de Barcos, tiene 20 goles con la camiseta de la liga a nivel local. Es el goleador del campeonato. Y tiene 3 goles a nivel internacional. Y viene de jugar en China donde 14 partidos metió 14 goles. La pelota la saca Brozzi. Viene Barcos. Mano, mano del argentino. Hay tiros libres, señores. La última caída de estudiantes como equipo internacional fue el 26 de noviembre del 2008 con el Inter allí en el estadio de la ciudad de La Plata. ¿Se acuerdan? Que era el docento de Alessandro. Sí, sí. Después jugó 12 partidos que ganó y uno que mató. Con eso te preguntaba al principio porque a uno le cuesta verlo caer derrotado internacionalmente a estudiantes acá. Pero veremos qué pasa hoy en la final de la Recopa Sudamericana aquí en Quilmes. Fernández. Mercado. Sebastián Verón. La pelota remota en William. William Rauza. No puede triangular estudiantes. No puede salir por los costados. Marca y marca la liga. La falta de mercado contra Luna. Está corriendo bien la cancha a la red. Pero es mucho. Será tiro libre para el equipo ecuatoriano. Aquí lo vemos. A Luna caer. Para sacar esa pelota. Calderón. Allí con de la Cruz y otra vez Calderón. Devuelve Fernández. La pelota de Pérez. Mercado. William Rauza. Perón. Aquí está Pérez. Vale Andro. Vale Andro habilitado perfectamente. Y ojo con la gata. Y ojo con Benítez. El centro queda corto. Saca William. Ahí tiro de Quina. Los cuatro defensores de Estudiantes fueron a buscar al área. Rece que daba lo mandó Sabela. La gente aplaude a Verón. Allí en esa Quina. Hasta por las dudas lo aplaude. Le va a pegar el capitán. Señores, se viene Estudiantes de arriba. Centro de Verón. Cambudo Fernández. Pérez. Verón. Marcos. Un esfuerzo tremendo. Hay tiro de Quina. Mercado Fernández Rojo. ¿Y por qué tiró el broncado a la pelota afuera? ¿Vení? Le va a pegar Verón. Atención. No hay un solo hombre de Liga de Quito. Para la salida rápida. Vete Verón. Falta el ataque. Se lo había señalado ya un rato antes. En la advertencia anterior, cuando Rojo le hace la cortina a Fernández. Y pelean con, creo que Calderón o con William Araujo. A ver. No, con Riasco. Él le había advertido el árbitro que se estaban tocando. Y aquí le cobró falta el hombre de Estudiantes. ¿Habrá penal algún día por eso? Eso, al revés. La pelota de la gata Fernández. Así devuelve Araujo. Benítez. Upa. Se la dio a Riasco. Cambia de frente que está en Brosi solo. Urrutia. Barcos. Me deja comer Luna. Barcos. Luna. Riasco. Riasco para Barco. Braña. Luna. Braña. Tiene buena técnica la liga. Riasco juega bien. Tiene personalidad. Tiene personalidad. Son jugadores maduros. No se achican. Le juegan de igual a igual a Estudiantes de la Plata. Allí está Barcos. Hay tiro de esquina para el equipo ecuatoriano. Y llevan el partido tan lejos que lo llevan al área de Estudiantes. Y se vuelve a dar un tiro de esquina en favor del equipo visitante. Señoras y señores. Y arriba me gusta Guagua. Pero allá va de la cruz. Atención Riasco. Centro que va. La pelota la saca Fernández. Aquí Riasco. A otro centro más. Barco que tiene Fernández. No salió. Benítez. Fernández. El rivalo. La saca William. Luna. Se vuelve loco Verón con Fernández. Ulises. Ambrosi. Ulises. El toque de Vilacruz para Luna. Roba Fernández. La marca de Luna. Somos el vino que más medallas de oro ganó en el 2009. Termidor. Pasión Argentina. LAPT Rosario. Juega los free rolls clasificatorios hasta el 12 de septiembre. Solo en PokerStars.net. Los dos de Verón ganó Guagua. Ahí salida para el pincha. La tiene Rojo. La hace rebotar Riasco. Mete Guagua. Lo pisaron a Guagua. Sí, sí, sí. Y hay amarilla para el rojo. Sí, señor. Amarilla para el jugador de Estudiantes. Está ganando nueve a Chicago, ¿eh? Por el campeonato de primera vez a Temperley. Terminó el primer tiempo uno a cero. Mirá, bueno. Colesión es el pato 1-1 por Almagro, ¿eh? ¿Qué sirve, qué sirve? Sí, sirve, por supuesto. Motomel. La moto número uno en Argentina. Motomel. ¿Usted ve, Miguelito? Bueno, aquí está muy tranquilo Sabela. No le gusta cómo está jugando el equipo. Pero no hace gestos y tampoco da indicaciones. Se olvidó de los orígenes. Sí, ya tu equipo no juega más en primera vez, ¿eh? Ah, perdón, Santelmo. Pero estamos bien. Estamos haciendo una buena campaña. Lo dijo Ulises de la Cruz hoy en la previa. No hay que olvidarse de los orígenes. Lo dijo a Benedetto mirándolo a los ojos. Exacto, claro. Ay, ay, ay. ¿Ustedes en qué categoría? ¿Tanchelo? Nosotros hace un tiempo bastante largo. Primera. La pelota la saca Maricada. Aquí viene Pérez. Perón. Ay, Fernández. Saluda a la vieja Reynoso. Exacto. La pelota la va tocando Proña. Allí la busca Fernández. Y que Fernández saca de punta, pero picándola a Norberto Arauja. Parco con Ré. Chocaron tres estudiantes. Luna. Ulises. A eso lo obliga la Liga, ¿no? Con su juego. Aquí hay también un gran despliegue de estudiantes y que terminen chocándose entre ellos los jugadores de esa vela. ¿Cómo está en el torneo local, Liga? Liga está puntero. Segundo es Cuenca. Y el próximo partido se da contra Católica. Allí tenés. Adelantable tenés. Sí, señor. Tiene presencia en lo que decíamos, ¿eh? Va a sacar la pelota Mercado. Ataque a estudiantes, señores. Aquí recibe Proña. Este es Roja. Veníte. Está corriendo mucho, pero mucho la Liga, ¿eh? Digo esto por el segundo tiempo. Mercado. Va Pérez. La pelota para González porque no pico Mercado. Sale Amprosi. Ya me dicen cuando juega estudiantes por la Copa Sudamericana. Sí, juega el día... Ya te confirmo. Ya me dicen. Ya me dicen. Va Mercado, va. El centro para Fernández y Rojo. Fernández. Norberto Arauzan. El 16 en Rosario. El 22 la revancha aquí en Quilmes. Mercado. La pelota para González. Allí pone el cuerpo Calderón. Amprosi. Mercado. Norberto. William. Ulises. Otra falta de draña contra Urrutia. No es claro, estudiantes. No se lo permite el equipo ecuatoriano. Tiene mucho orden para jugar. Mucha consistencia para poner en práctica el plan del patón Bausa. Tiene que salir raña lejos. Voltear. No hay enlaces en estudiantes. No sale por los costados. Y está jugando el partido que desea. Que quiere el equipo visitante. Sí. La amarilla entonces por demorar para Calderón. Le va a pegar Calderón. 0-0 está el partido. El pelotazo. Viene para Marcos. Allí con Fernández. Rojo. Perdón. Re. Pérez con Perón. Eso Pérez. Va Fernández. Picando Leandro. 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 Sale por el otro lado. No se va a tirar nunca. De larga. Y eso se juega entre líneas con la defensa. La gata para Pérez. Guagua. Muy fuerte Guagua. Saca Norberto. Araujo. Perón. Allí está Ulises. Y la cruz. Marcos. El Pato. Un Rupia. Araujo. Riosco. Rojo. La pierde Braña. Gana Riosco. Le queda el Pato. Un Rupia. Qué bien la liga Mariano. Qué bien en aquello de presionar, cortar, encimar, jugar. Dificilísimo el partido para estudiantes de La Plata. Dificilísimo. Señoras y señores. Nuevo córner para Liga. Tiene que estar muy satisfecho el balón. Y muy tranquilo. Por lo menos la manera de mostrarlo es sin dar indicaciones. Agra tiro de esquina. Atención. Allí va Reasco con el centro. El primero que aterrizó la de Dios. Creo que Calderón. El pelotazo que viene contra Fernández que rebota. Pérez. Y ahora sale el equipo argentino. Fernández para Pérez. Androsi. Cambió el horario del partido de estudiantes con Racing, ¿no? Ocho y media de la noche. Sí, señor. Es el sábado. El sábado. Sí, aquí. Sí, señor. Verón. Mercado. Braña. Benítez. La pelota es de Guagua. Aquí está Reasco. Se deja comer. Barcos. Re Benítez. Benítez Re. Sigue Re. Benítez con Reasco. Se manotea a los dos. Aquí llega Braña. Va para Mercado. Enzo Pérez. Mercado. La pelota rebota de Calderón. La corre Luna. Llega Fernández. Perón. ¡Epa! Le romp Rossi. Sin falta de Pérez. Lateral para estudiantes entonces. Mano de Calderón sin querer. Correcto el árbitro. Le hace rebotar muy bien en la gata. Norberto Araujo. No salta la gata. La cabecearon los ecuatorianos para adentro. Y está Alejandro. ¡Campos Horacios! Aquí está Benítez. Salió la pelota de esa línea. De la córner entonces. ¿Obsay? Y luego. ¿Qué reflejo del arquero? Hacíamos referencia a que desde diciembre no atajaba. Muchas veces el arquero necesita actividad. Casi siempre. Para mantener intactos los reflejos. ¡Qué pelota! Había posición adelantada. El remate de Benítez. Abajo. El arquero que tapa. Después. Viciada la acción. Fue una chance para estudiantes. ¿Qué la tiene el golero Ceballos? 39, Mariano. Va a sacar la pelota del soper. Y se retira a fin de año. Ya no hay más. No se va a dilatar más su trayectoria. Porque él había dicho que terminaba a mitad de año. Y siguió seis meses más. Leandro. Ahí offside. El otro Leandro. Aquí es González. Lávelo, encérelo, bríllelo. Sí, en un solo paso. El champú con cera de Simonis es autobrillante. Se lebra sin igual y siempre igual. Águila. Lo digo es el espacio de 10 semanas de la ciudad. El acceso al cobre es para que el salta de la ciudad. Disfruta con pasión tu atún real. ¿Estás advirtiendo que en dónde hay peligro de derrupe? No pude escuchar, Mariano. No, no. Advirtieron de aquí que hay peligro de derrupe. Está sobre un techo allá en un rincón. En la esquina... La parte que está delante del edificio. Sí. Ahí, esos. Aquí, estos, estos. Bueno. Les contestaron levantando los brazos, ¿eh? Ninguno se mueve. No, no, no. Y además no hay previsión policial, ¿no? Para... Aguantame que viene Pérez, Pérez que va. Pérez que va. Pérez que va. Y está Fernández. Fernández. Vaya. Vaya. Ha caído Pérez. Aquí, eh... Movimiento de la gata Fernández que no le puede dar con firmeza a esa pelota. Apenas la puede puntear. Saca Rojo. Llega Urrutia. Aquí está Ulises de la Cruz con Real Juan. Sin mirar, tocó esa pelota para Barco. Y Barco también sin mirar, la tira fuerte. El tablero sufre con los rayos del sol. Protégelo con silicona V3 de Simonis. Es brillante. Simonis. WelcomeArgentina.com La guía de viajes online número uno en información turística del país. La salida de estudiantes es de Perón. Aquí con Roja. Lo corre Barco. Benito. Leandro González. Lo manotea Guagua. González. Norberto Arauja. Para él mismo. Verón que quería. Saca a William. Está todo atrás la liga. Está todo atrás. Fernández Benítez. Encima Urrutia. Tiro libre para el conjunto de Isabela. Muy complicada la primera media hora para estudiantes de La Plata. No ha podido coordinar jugadas de ataque. Se va resumiendo a tiros libres. Esta vez Benítez lo deja a Verón. Algún toque, alguna cabeza salvadora. Jugando no puede entrar el equipo de Verón. Señoras y señores. Esta vez va Verón. Y no Benítez. Vuelve al área Fernández. Volvió Mercado. Atención. Atención. Así, Verón. Ese es Ceballos. Autocrédito. Autocrédito. Generando la cultura del ahorro. Autocrédito. La pelota, González, se le escapa Y hay salida para la Liga Los suplentes de estudiantes de La Plata, Miguelito Ruri, Roncaglia, Stefanato, Núñez, Pereira, Peñalba, Auschi Los suplentes de Liga, Chelo Mendoza, Calle, Pinoza, Gámez, Chila, Lara y Salgueiro Hay un apellido conocido entre los suplentes de estudiantes Sí, el arquero suplente Gerónimo Ruri Que es nieto del recordado Juan Carlos Ruri Que jugó en estudiantes en Racing y en Boca Reascos y Verón, aquí Barco, viene Reascos La tiene que hacer él porque ya no tiene compañía, salvo Barcos Pica por adentro Luna Barcos lo adivinaron, bien por Roña Así lo dijo el juez Verón No fue para tanto, no fue para la exageración de la hinchada de estudiantes Parece que hay más impotencia, nerviosismo, frustración en los hinchas de estudiantes Que riesgo en la jugada Recordemos, Fernando, que Juan Carlos Ruri Jugó en aquel glorioso equipo de Pizzuti En el que juegan Martinoli, Ruri, Cárdenas, el Chaya Rodríguez y Maschi Aquí lo va a correr Barcos La acción la dejó seguir Carlos Simón Nada le pasó a Baranya Pero la gente está sensible, ve que estudiantes No puede superar a la liga Que sigue corriendo como si fuera el primer minuto Ha dominado los primeros 30 minutos del partido el equipo ecuatoriano La pelota es de Rojo, allí Pérez Merón se le estiró la pelota Rojo Benítez Merón Ahí va Fernández Firme Calderón Va a buscarle Trabón uno Opsay de Barcos Opsay de Barcos Y lo libre para estudiantes La gran duda, el gran interrogante Tendrán energías los ecuatorianos para correr en el segundo tiempo Como lo está haciendo en el primero Gran aplicación además Y gran orden, no es solo correr Mercado Fernández Va para González Llegó en González Allí robando la pelota A Araujo La busca Re Viene para Aña con Pérez Merón El pelotazo para Benítez Estudiante quiere ser prolijo Y no lo puede ser ni con Merón Telequino vacante Un millón seiscientos mil pesos Nova Clínica Donde su salud Es nuestra responsabilidad El gráfico de septiembre Pedilo en tu kiosco La pelota de William Ha estado unitativo en la marca Estudiante, ¿no? Ambrosi Urrutia Allí la pelota la tocó Ulises Para el pato Urrutia 35 minutos, señores Estamos en Buenos Aires En la ciudad de Quilmes Marfox hacia toda América En la final de la Recopa Por ahora se la está llevando la Liga Opside Opside De número Algo por abajo, Miguelito Poquito de esa vela Dos veces se dio vuelta Fue hasta el banco Le comentó algo por lo bajo A Julián Camino Que anotó en una planilla Se ve que son cosas para el vestuario Rojo Fernández Benítez La marca de William Urrutia Ambrosi Luna de Trecomal Devuelve Benítez Perón Por abajo, Chilo Vos sabés, Mariano Que habla del patón pausa Con Vileo Y le piden a Chino Luna Que se muestre Para recibir la pelota Y que la aguante Así, entre líneas González Como en todo el primer tiempo A buscar esa pelota Benítez Va Mercado Va La saca Araujo Que vuelve Ambrosi Fernández Y quita Luna Ré Broña González Mercado Mercado Fernández Rojo Pérez Encima lo tiene Reasco Allí va Enzo Pérez Cruzando todo el terreno Mercado La pelota La pelota viene para Pérez Que corrió toda la cancha Qué lindo Braña que va Se la percicó Guagua Benítez Verón Fernández Con el cuerpo que tiene Guagua Es impenetrable Saque de arco Firme, seguro Sin inconvenientes Para ganar la partida Con Gastón Fernández Verón había jugado La pelota por abajo Amagó que iba a rematar Amagó que la metía profunda Se la abrió a Fernández Pero este no pudo Con un Guagua Muy seguro Como Araujo Y como Ambrosi Y Calderón Firmes Los defensores De la liga Perfecto Limpito Lo de Guagua Mientras sale Ré Guagua El pato Rúdia Limpito También Braña Reasco Que lo frena Muchas camisetas blancas Qué difícil Se le hace a Estudiantes Saler de la zona El pato dijo Tengo que cortar El pase Entre Braña y Verón Y lo logró hasta aquí Pérez Un Rúdia Aquí sale Luna Mercado Reco Verón Allí va el pelotazo Y Guagua Que saque Y viene Pérez Pérez Seguro que le salía Sí, de Pérez La reventa Guagua Se interrumpió el partido Señores Electro Cables Caminos De Energía Bif Amino Plus Vitaminas Mas aminoácidos Esenciales La razón De mi energía Un vino único Despierta Una pasión única Termidor Pasión Argentina LAPT Rosario Juega los free rolls Clasificatorios Hasta el 12 de septiembre Solo en Pokerstars.net Motomel La moto número uno En Argentina Motomel Telequino vacante Un millón seiscientos mil pesos Telequino Nova Clínica Donde su salud Es nuestra responsabilidad Choca al jugador de estudiantes Con el defensor Fuerte defensor Que tiene la liga Y en el golpe Se cae el de estudiantes De la plata ¿Qué está valenciada De estudiantes? Enzo Enzo, Enzo Ya está Enzo Enzo Ya está en la cancha Isabela mandó a calentar A todos los suplentes La familia vacia De la ciudad de Quilmes Un saludo grande Siguiendo también Este partido Mete abajo Ulises En este primer tiempo Lateral para estudiantes Fernández La pelota La va a recibir Fernández Aquí sale Recon Roja Verón La pelota Para Braña Viene Verón La marca de Calderón Enzo Pérez Aquí está Benítez Enzo Pérez Benítez Mercado Mercado El señor Ceballos Jugó mucho tiempo Ya Peñalba En estudiantes ¿Cuántos minutos? Muy poco Jugó Peñalba Pero me parece Que es uno de los Que tiene chance Para entrar Señores indirectos Le cobraron A Ceballos Le cobraron Indirecto A Ceballos Lo hace rápido No vale Dice el árbitro Indirecto a Ceballos Bueno Están en el banco Tratando de entender La jugada La tiene que agarrar Dice Si vos la rebotás Y la vas llevando Con la mano Eso es lo que dice Bousa El patón Por eso No se puede hacer más Esa Yo recuerdo En las viejas reglas Que le hacían los arqueros La mataban con las palmas Y así era ese carrito Por abajo No la puede hacer más Veamos Sale el remate De mercado La deja picar Pero no fue el caso Me parece ahora Él la amortiguó Con sus manos Cuando la toma Le cobra Ahí está el tiro libre Para Braña En el cuerpo de Barco Pide mano Baderón El pilotazo largo Tita borda Ahí me parece Cuando la rebota No la puede llevar Pero La tiene que agarrar Así sale con el balón rojo Va a buscar la pelota Fernández Marcado Porque Simón miró Al cuarto árbitro Para marcarle En cualquier momento El tiempo de descuento Fernández Hay falta señores Y acá lo confirmamos Con Agustín Orión Que dice lo mismo Estuvo bien el árbitro De cobrarle esto a Ceballos Mercado Así saca la pelota Araujo Viene Verón Sigue Verón Seguilla Verón Que no se pudo enganchar Con el partido Limpia la tapicería Sin mojarla Con espuma limpia Tapicería De Simón Es muy fácil Disfruta con pasión Junto a Tún Real Mariano Se va a jugar Hasta el minuto 48 Excelente Miguel Porque lo primero Sacará Sacará la pelota Marcó dos Y el cuarto árbitro Le está poniendo tres En el cartel Dice tres Tres Así Tres 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 Perfecto No le entiendo los deditos Al señor Carlos Otro que jugó También de manera impecable El primer tiempo Es Norberto Araujo El central de la liga Te preguntabas por Peñalba Fernando Sí Jugó el segundo tiempo Del partido Que empató 0 a 0 Estudiantes con Banfield Marcos que va Rojo que le quita Y nada más Y nada más Ya que estamos terminando El primer tiempo Estoy para el último Saludito de esta primera mitad Albocha Biasosti El bochón El bochón Allá en Tucumán Qué lindo El ex delantero de Ferro Hace rato que no lo vio al bochón Saca la pelota roja Aquí la gata Fernández Con rojo Se viene Benítez Alta Sí señor No fue igual que la de Guagua Tiro libre Es para estudiantes De la plata Atención Queda fuera del área Verón Y Veráñez Después todo el mundo Va al área 44 minutos y medio Benítez Que va Fernández Lo que se perdió Es la primera vez Que con esta limpieza Con esta libertad Puede cabecear Un hombre de estudiantes De la plata En el área El central De tres algarrobos Fernández Se eleva Gana por estatura Gana porque salta Y la pelota se va Apenita por arriba Un gran saludo A Ariel Brízola De toda la renta car Él está en San Diego En este momento En los Estados Unidos Viendo esta transmisión De Fox Sport Ya le envió un mensaje Un nuevo mensaje Sí Tantas generosidades ¿No? Ya es un gran amigo Ariel Genio Además pedile cualquier cosa Que te la solucione Ariel Brízola Saca Rojo Allí está Fernández Ambrosi ¿Tres me hicieron al final? Sí Correcto Sí Tres era lo que te iba a decir Son muy gentiles ambos La pelota la busca Gastón Fernández ¿Cómo anda el éxito? Pero cada vez mejor De diez a once y media Mañana con dos móviles Muy muy buenos ¿Por qué radio lo hacen? No Foxes Va a buscar la pelota ¿Y por qué a las once y media? No lo hacemos Va a las once o a las doce Cuéntenme No, es una hora y media La pelota la está buscando Rojo Aquí llega Rey Un día que lleva un cariño Brania Mercado Viene Brania Leandro Para Leandro González Gerón El pato El pato rutia Riosco También el capitán De buen partido Nos cuenta Ángel Sánchez Que la acción de Ceballos Se llama parada controlada Que está en el reglamento Que es legal Lo que hizo el árbitro Pero que no se cobra nunca Jamás Así saca la pelota Calderón Habrá salida para estudiantes Benítez Sacará la pelota El equipo argentino Ha sido irreprochable Por ahora Lo defensivo de Liga El pelotazo largo Que va para González Cuando digo lo defensivo No solo los que sacan el área Que ya lo contamos con Fernando Sino todos los muchachos Que laburan Sin duda Pero es el único momento Del partido El único tramo del partido Allá va Benítez No podía comprar Ya sale Norberta Norberta y Salaupa Que están tan cerca del área Porque defendieron en la mitad Lo complicaron a estudiantes Ahí en esa zona Y lo siguen complicando Rojo Llegó el barco Rojo Letizio Celebra Sin igual y siempre igual Águila Policia y brilla tu auto Más rápido Con ser auto brillante De Simonis Es fenomenal Repasamos esta jugada Perfecto No podés No podés Lo que pasa es que no es común Claro Eso era antes Claro Era antes Ahí levantabas la pelota La matabas y levantabas la pelota Ahí tenés que O la agarrás en el momento O le pegás el sablozo Con el pie Señoras y señores Se ha terminado el primer tiempo Ahí está Preguntando Ceballos ¿Qué hice de mal? Y siempre por más que se tenga 39 años como Ceballos Se aprende algo nuevo Señoras y señores Nosotros nos vamos a la pausa La liga De buen primer tiempo Estudiantes es un tanto confuso Le matan 0-0 aquí en Buenos Aires ¡Llámonos a más! Aeropuertos Argentina 2000 Cumplimos con todos Argentina Secretaría de Turismo de la Nación ¿Y bien señores? Allí los equipos en la cancha Ya para el segundo tiempo Hay cambios en los conjuntos En Estudiantes Se va a producir una modificación Con el número 21 Va a ingresar Carlos Ausqui Tiene 19 años Mide 1 metro 78 Es de los Jams Ya lo vimos jugar Algunos minutos En Quito En el primer partido De Estudiantes Con la liga Se quedó en el vestuario Gastón Fernández ¿Cuántos goles tiene Ausqui En las inferiores? Te voy diciendo En novena división Tiene Fernández En el conjunto de la liga Mariana no hay modificaciones Es un lindo dato Para aportar Yo ya te lo voy a conseguir Gracias Miguel Segundo tiempo En marcha señores Aquí la liga Y Estudiantes Y Estudiantes Empatan 0 a 0 Ya la tiene Luna A propósito de Luna Un abrazo grande Claudito Así en Bar de Plata Recuperándote Claudio Luna Abrazo negro Tiro libre señores Y Luna me pidió Que le mandáramos un beso A su mujer Cintia Que está mirando De partido por televisión A Mateo y a Tobías ¿Dónde están ellos? ¿En Ecuador? No, no, no En la Argentina Aquí Aquí, aquí Bien Y va a pegar Urrutia El tiro libre Para la liga de Quito Allí va el centro del pato Uy Y va cayendo Luna Conre A Isaac desde el arco Auskid va bien de punta Bien sobre Araujo González un poco más tirado A la izquierda A sacar la pelota Ulises De la Cruz contra Pérez Verón Es el comienzo del segundo tiempo Benítez y Verón Se desprende Mercado Decididamente Enzo Pérez A jugar detrás de González Allí está Rojo El toque de Benítez para Verón Enzo Pérez Benítez Verón habilitado La devuelve Urrutia Verón De Rojo para Re A ver quién lo ve Mercado La deja corta Braña Re Rojo Allí la tiene Braña La pelota es Fernández Braña La pelota es de Reascos Así sale Re La busca González Guagua Sacó un ventaje Guagua Ahora muñequera Que era lo del primer tiempo Aquí se viene Benítez Viene González Travesario Se pierde el gol Se pierde el gol Estudiantes Enzo Pérez Braña Ulises Veracruz Limpito Benítez Ahora Ulises Desbordó como no lo pudo hacer en el primer tiempo Estudiantes En este comienzo del segundo casi gol de González Allí Barco con Fernández Así fue el gol contra Godoy Cruz Sobre la hora precisamente de Leandro González 0-0 está el partido La pelota de Mercado La pelota es de Rojo Sebastián Verón Aquí recibe el balón Fernández La pelota es del capitán Verón La busca Pérez Benítez Pérez Aquí al ataque rojo La marca es de Guagua Tiro libre dice el brasileño Simón Lo hizo tibiamente en el primer tiempo Ahora sí ya decidido Enzo Pérez deja su posición de volante por la derecha Aquí estamos viendo La acción anterior en la que González toca penas Está en el travesaño Se salva la liga El envío de Benítez La libertad de González para tocar Decíamos que Pérez decididamente se fue a la línea de volantes A organizar el equipo Mercado se adelanta por la derecha Va a defender con tres estudiantes Atención Hay tiro libre Le va a pegar Leandro Benítez Está solo Pérez Centro de Benítez La pelota pasa a todos La saca Norberto Araujo Así a Brozzi Braña Enzo Falta desde Androsi El tiro libre señores Apura estudiante Se lo quiere llevar por delante a la liga Que defiende mucho más atrás en el segundo tiempo Mercado Mercado viene para Ausky Pérez Leandro González Ceballos Bien No da rebote el arquero Es una de las figuras de El equipo ecuatoriano Ceballos Por lo hecho en el primer tiempo Y por esta No fue fuerte el remate Pero estaban los hombres de estudiantes para el rebote La última actuación de Ceballos En cualquier tipo de torneo Benedetto me dijo Fue en diciembre por el torneo local Contra Emelec En diciembre La saca Fernández Qué bárbaro En diciembre, ¿no? Correcto, sí, señor En diciembre Y se retira También en diciembre En mes 12 Bien Diciembre, Chelo Así es ¿Cómo está, eh? La saca Guagua Te preguntabas por Ausky, Fernando Sí Están estudiantes desde la quinta división Es más asistidor que goleador Es un jugador de 10 goles en 30 partidos por temporada Algo que no es frecuente en el banco de la liga, quiero contar Vos sabés que no juega Domínguez Que es el arquero titular Claro Domínguez se está mirando el partido En la segunda fila de lo que ustedes denominaron como si fueran La butaca del cine Pero con auriculares, esos gigantes cuando llegan a la cancha Y escuchando música La pelota de Verón Aquí la saca Ulises Veracruz No importa un pito el partido No, no, lo está mirando Pero es como que Bueno Es raro ver a una con acá con auriculares Sí, por supuesto Salvo que esté escuchando nuestra transmisión Bueno, me parece que le han hecho un cable Exacto Precisamente para escuchar a ustedes dos Bueno, claro Esa es la música en sus oídos, seguramente No, por supuesto Lo tiene desde diciembre el auriculares Qué lindo, sí La pelota La pelota la toma Baraña Allí va contra Luna Pique Mercado Pique Mercado Verón Viene Baraña Pique Mercado La va sacando William, miembro Es cierto que fue Rojo Pero Pique Mercado Tiene un solo delantero La sacó Verón Allí con Rojo Y este Fernández Con ese clásico buen humor que lo caracteriza al Patamauza Dice Me parece que nos van a cascotear el rancho en este segundo tiempo La sacó Mercado Es que está muy atrás Y ya no presiona sobre los volantes de Estudiantes Calderón Norberto Ambrosi Allí Luna Ambrosi Juego toda la vida igual de visitante con pausa La Liga Uy, uy, uy Luna para Barcos habilitado Ahí está Barcos Trabaré Barcos Pega la pelota en rojo Ambrosi Lateral para Liga La grupa viene y sale como en este caso Así ha ganado todo lo que ganó la Liga con pausa Cuando le ha tocado ir de visitante La imagen de Luna La salida para Liga El partido 0-0 La copa del conjunto ecuatoriano por ahora Aquí llega Ulises Praña Lo estaba agarrando Ulises ¿Está molestados en la noche? En Estudiantes Rojo Marcos Rojo En la Liga 2 El número 15 William Araujo Y el número 14 Calderón La salida es con Re Allí viene Rojo En la final de la recopa Aquí en Buenos Aires En la Argentina Y ya arma línea de 5 la Liga Con Reasco Guagua Araujo Calderón Y Ambrosi La pilota para Oski Nueva Clínica Donde su salud es nuestra responsabilidad Electrocables Caminos de energía El partido libre señores Se fastidieron con Simón Por la última jugada Porque interpretaron que no había falta Acomoda la pelota Benítez Allí Leandro Para Merón Se rebaló William El cambio de Merón La marca de Reasco Pica pica William Atención si se la tira ahora No pudo porque una gran recuperación De Germán Re Será tiro libre para el equipo De La Plata Benítez Broña Re Fernández Aquí Enzo Pérez La pelota la va a recibir Fernández Acá barre Lo corre Luna Falta Sigue dijo por así el juez Benítez Mercado No se la tiraron La marca es de Calderón De La Cruz Ambrosi Luna Broña Tira libre para estudiante Ya corta con faltas La liga Cosa que no hacía en el primer tiempo Va a sacar Verón La pelota la va a sacar Pérez Pérez La devolvía por así En la salida Guagua Benítez Pérez Guagua que quiere Reasco Ausqui Pérez Levantar a cabeza Marcado solo Verón Benítez Busca la falta Para un centro Así está Pérez Mercado señores Mercado Barania Verón Aquí viene Mercado Mercado William Araujo Mercado Ya estaba Falta Falta Contra Mercado Marcó el asistente Cuando habían tres hombres Buscándolo a Verón Se para el partido Sí Hay un problema Porque hay alguien Subido en el alambrado De rojo Con una gorra blanca Aquí vemos Perdón Miguel un minutito Le aprieta el pie Le aprieta el pie El jugador De la liga A Mercado Sí Decías Miguel Ah bueno Ese señor que está bajando Ahora de siempre Mara Roja Corrito Celestino Blanco Le fue a advertir Pablo César de Oliveira Antes para que baje No bajaba Se lo dijo al árbitro Si no se baja Se para el partido Ahí está Un loquito solo El escándalo Que está armando Cuando estudiante Lo que necesita es tiempo Será tiro libre Para estudiantes Le va a entrar Verón Gol de estudiante Nos lleva a la larga Correcto Atención Auqui está en el segundo palo En el primero Pica González Va al centro Va a quedar corto Urrutia Medias La saca Ulises Praña lo mató El pelotazo a Verón Pero allí va González Hay tiro de Quina Se viene estudiante señores Le va a pegar Verón Insisto con Maus Y en el segundo palo Allí se adelanta Verón Fernández Le erró al arco Amino Plus Vitaminas más aminoácidos esenciales La razón de mi energía Somos el vino que más medallas de oro ganó en el 2009 Termidor Pasión Argentina L.A.P.T. Rosario Juega los free rolls clasificatorios hasta el 12 de septiembre Solo en PokerStars.net Hay un pelotazo largo de Ceballos Hay un pelotazo largo de Ceballos Encontrola Re Araujo Ambrosio No salta Fernández No salta Fernández No salta Fernández Choca Luna Pero está obligado por la liga a atropellarlo No puede jugar No tiene libertad Tiene deseos Ah bueno Está sensible Simón Y Bausa Bausa se preocupa por decisiones del árbitro El pelotazo la está buscando en la salida Ulises de la Cruz Y en el 1 con Fernández Salta con el codo Luna Upsay De Barco Son 13 minutos Difíciles territorialmente para la liga Pero difíciles al fin Ha quedado solo una situación de gol En este empuje estudiantes el travesaño En un pelotazo de González La pelota larga viene para Rojo Saque de Arco Lávelo, encérelo, bríllelo Sí, en un solo paso El champú con cera de Simonis Es autobrillante Aquí vamos a ver La acción que Entiende el árbitro Que está viciada porque Fue corriendo, corriendo, corriendo Y ganó metros La pelota la va a sacar Ambrosi Aquí pica Luna Ahí si pasaba el sombrero Bien por Fernández Que cortó Lateral para el equipo De pausa Yo me pregunto Quienes ha ganado la recopa Para recordarle un poco a la gente En esta disputa ¿La tenemos por allí? Todas las ediciones La última liga Le ganó a Inter Siete van ¿Esta es la séptima o esta es la octava? Cero tres Olimpia San Lorenzo Cero cuatro Esta es la octava Cienciano a Boca Cero cinco Boca Once Caldas Cero seis Boca A San Pablo En el cero siete Inter A Pachuca En el cero ocho Boca Arsenal Cero nueve Liga Inter Y esta es la octava La pelota La Betebraña Impecable Miguel La sacó por allí Guaguá Está mejor que el otro Sí No, sí A sacar esa pelota Vélez Allí Guaguá En el año 95 Independiente Se la ganó a Vélez La recuerdan en Japón La recopa también Por uno a cero Por eso es Titi Benedetti A sacar Benítez En el 94 Se la ganó San Pablo a Botafogo Ahí viene la pelota para Ausky No le preguntó en la salida Y allí sale Reascas El sedete igual Así con Bartosz La saca Re ¿Hay más Marcelito? Sí Si querés En el año 93 San Pablo la ganó Por penales a Cruzeiro ¿No era la recopa? ¿Siempre la recopa? Sí ¿Y si no existía la sudamericana? Bueno, era la recopa Mercado Braña Allí se está buscando el balón Leandro Benítez Enzo Pérez Que eran los ganadores De la Mercosur Contra La Libertadores No era la supercopa Una supercopa Que ganó Racing Recuerdan la del 88 Con el gol de Corbalán Y esta era la recopa Que la dirigió la Molina ¿Vos de Corbalán o de Catalán? De Catalán Omar Catalán Sí, sí, claro El exjugador del Madrid Ahora sí, claro El horizonte El exjugador de quién El Madrid El pelotazo para Benítez Y la baja Ah, pero se la dejó Muy atrás a Enzo Aquí está Verón Tranquilidad del señor Serasa Bien Ceballos Es cierto Un remate recto Sin tanta potencia Pero no dio Inseguridades Es el arquero Aquí está La recopa Sudamericana Custodiada por el señor Antico La pelota la saca Perón Guagua Reascos Y muy cerca de la copa Están Eduardo De Luca Y también Nicolás Leos Hay salidas de Rojo A buscar esa pelota Benítez La presiona Reascos Allí Pérez Rojo ¿Qué hay de la gestión Para que el campeón De la recopa Sudamericana Juegue con el De la recopa De Europa Bien Ya averiguarán Mercado González Qué lento Allí saca la pelota Mercado Pues más o menos Para eso es el centro Lo que tiró Y la ficha La que están buscando Fernando González González Arco Selebra Sin igual Y siempre igual Águila Disfruta Con pasión Tu atún real Pero todavía Como siempre te digo Nunca Estamos en el corte ¿No me parece? Sí Ah ¿No? Bien Digo que Nunca le queda un arquero Por doble amarilla Por hacer tiempo ¿Sabés cómo está Bausa Con los gestos? Sí, por supuesto Se había dirigido bien El primer tiempo Está muy sensible En el segundo Simón La pelota La va a sacar Fernández Aquí llega Mercado Auski Eso es Ajuro Y Cansancia El rechazo Lejos De Ulises Mercado Y hacer otra falta más Lo mismo Tiro libre Para estudiantes Señoras y señores Leandro Benítez Con el tiro libre ¿Vausa? ¿Está enojado con Simón Todavía? ¿O es por alguna indicación Que lo están sacando? No, está enojado con Simón Y al cuarto árbitro Le dijo Señora Sentarse Porque lo van a echar Le va a pegar Leandro Benítez Señoras y señores Atención Rojo Fernández Reque no podía Tirásela Reasco Tirásela Reasco Sabe cómo está Sabera Porque no quedó nadie Marcando ninguno Sobrando Porque se fue el Chapo Se fue Verón No quedó nadie Si William le ganaba la salida Reasco se iba solo Motomel La moto número uno En Argentina Motomel Vozos el ganador Tapó Ceballos Tapó Ceballos Señores Era gol de Ausky Se posiciona bien En el área Ausky Es la primera vez Que un delantero De estudiantes Queda Cara a cara Con el arquero Pero remata débil La salida De Ambrosio Fernández Le gana Luna Mercado Baraña 21 minutos Se van a cumplir Sale al bulto Norberto Allí va González Contra Guagua El partido Está empatado La pelota Es de Ibraña Encortada Mercado Encortada Mercado Sigue Mercado La pesica William Ibraña Enzo Pérez Verón William Habrá salida Para el conjunto Argentina Enzo Pérez La marca Es del Pato Rutia Y el lateral Es para estudiantes Verón Solo Mercado Prefiere rebotársela Por allí González Araujo Ulises Aquí viene Luna En cualquier momento Se viene Pereira Grandote Pereira A la cancha Marcos que va Luna que pica Fernández Y en el segundo tiempo Fernández Benítez Aquí está apareciendo Mercado Verón Fernández Salida de roja Pérez Varoña Pago Fernando Orión Cumple Puede jugar El primer partido De sábato No puede jugar El de ida Si el de vuelta Son tres fechas Las que tiene La pilota La va a sacar Re Aquí corre Ausqui Llega Norberto Araujo Ambrosi No tiene salida Por la raya Uy Se movió Un cocaso Si me pareció Un poco caso ¿No? Si Muy difícil Para estudiantes El partido Más allá De que su juego Tiene otra intensidad Aquí vemos El choque El cabezazo De Mercado Sobre Ambrosi Porque Si bien La liga No presiona Donde lo hizo En el primer tiempo Casi en campo De estudiantes Se ha refugiado Atrás Arma Línea de 5 Retrasa los volantes Tiene un frontón Estudiantes Para poder pasar Y se le hace complicado Desequilibrar por los costados No apela al remate De media distancia No hay centros Para que lleguen Los cabezazos Se facilita El trabajo De la liga Se va a ir El chino Benítez En estudiantes Ahí lateral Para estudiantes Barcos Se la llevó Por delante Afuera Camina con dificultad Ya Barcos Ahí va a salir Benítez Braña ¿Cuánto va? 23 y medio La mitad ya Del segundo tiempo Te lo he dicho Vas a carcer Tenota roja Enzo Pérez Leandro Benítez González que no pudo Ahí está Guagua Que parece Tropezando ¿Qué pasó a Guagua? Algo le pasó Tiene dolor Me parece Quita William Será salida Para estudiantes Señoras y señores Aquí la pelota Es de re Enzo Pérez Quisiera Sí señor Falta de William Sí Sí Va a entrar Con el 8 Juan Pablo Pereira Se va a retirar El chino Benítez Con el 23 La indicación Para Pereira De esa vela Fue Vas por afuera Pero llegás A cabecear De la izquierda Para el centro A ver Explícame Cómo es eso Va por afuera Pero llegás A cabecear Que estudié Por afuera Cuando Matoruzó Bueno Mariano No Pero se lo digo Va por la izquierda Si no se lo digo Usted Le piden todo A Pereira A ver Si mete de cabeza Y se saca la lotería 1.94 Mariano Atención Va Verón Va Queda corto Estuvo preciso Verón En toda la noche Se viene Lara Allí saca la pelota Enzo Pérez Pereira Guagua Barcos Rojo Que va Y está González Ceballos Ceballos Empuja Estudiantes No tiene claridad La tiran Por arriba Un cabezazo En la lucha Alguien que se la lleva Por delante El arquero Que la controla A sacar Ceballos Que ya está Por estado Si señor Se va a retirar Luna Cuando ingrese Lara Y Pató Mausa Y se lo tienen que entender Está grande Ceballos Es un hombre Casi de las cuatro décadas ¿Cuándo cumple 40? 40 cumple El año que viene En marzo ¿Te invitó al cumpleaños? Si A la infracción Yopsaimar Con línea De Leandro González ¿Vas a ir? Si Telequino Vacante Un millón Seiscientos mil Pesos Nova Clínica Donde su salud Es nuestra responsabilidad El señor Simón No advirtió Que se quiere hacer El cambio en liga Ulises de la Cruz Cuando cumpla Los años A Benedito Para el Museo Le va a regalar Los numeritos De la torta La pelota La está buscando Por así Calderón Aunque los numeritos De la torta De Leandro Ya les pasó ¿No? Los de Sí Mirámos Tacuarimbo Ya casi llega a Montevideo Pasó Tacuarimbo Casi tomó cancho Aló Juventud Decía entonces A la cancha A la cancha Número 10 Lara Se retiró El Chino Luna Y cuando quieran Les explico El tema este De los campeones De la Recopa Y cómo fue toda esta historia ¿Por qué? Porque fue confuso ¿No? Porque eran los de la Supercopa Que jugaban contra los de la Libertadores La Recopa Desde el 89 Hasta el 98 La jugaban Campeón de la Supercopa Contra el campeón de la Libertadores Lo que dijimos desde aquí Desde el 98 Al 2013 Se dejó de jugar Esto es lo que quería marcar Ah, claro Nunca marcante Claro Y después se jugó No, no, no Pero es clarito Y después Sí Como bien dijo Miguel Y del 2013 en adelante Bueno Lo que se explicó Excelente Señoras y señores La melota de Benson Pérez Aquí viene Verón El partido 0-0 La rebota Ausqui para Mercado Está libre Braña A ver si lo ven No lo vieron Mercado Enzo Pérez Allí buscando Pereira Enzo Pérez Enzo que la pica La marca fue de Ulises Pero le queda por así A Ausqui No Ahí está metiendo Verón Va Enzo Pérez Atención González La quiso dar Mercado 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 Señoras y señores Allá va Estudiantes De La Plata Buscar el gol Se defiende la liga Tiene que ser más directo Estudiantes Se complica Es cierto que no encuentra Espacio Se multiplica la liga Está muy atrás Se está defendiendo En el área Pero tiene que ser más directo El equipo de Isabela La menor Y Fernández Que tiene Trastavillando La saca barco Siete Lara Larrañé Verón La perdió Verón Lara Ibraña Barcos Tiene que hacerla sola Porque no tiene nadie Sigue barco Uy que jugada hizo barco Va Ahí va barco Pasa adentro Salva Agarra en la que puede Agarra en la que puede Un jugador De barcos Que jugada de barco Por favor Benedetta Vos sabés que es increíble El rendimiento de barco Recién le estaban diciendo Que no estaba para seguir jugando Están preparando Para infiltrarlo Acá en el costado de la cancha Señoras y señores Casi casi abre la cuenta La liga Lo salvó rojo Estudiantes La pilota la va a recibir El Pato Urrutia Río Va a sacar rojo Vos sabés que te iba a decir Mariano Que no sé cuántos minutos Iba a poder aguantar Que jugada hermosa No Porque pica en su campo Recorre casi setenta metros Aquí Freno Pasa con la gambeta Lo deja Verón en el camino No es egoísta La tira para la llegada De Lara Que bien corta allí Todos con la pierna derecha Hizo en esa gambeta Con su la izquierda Y después cambiando de pie Saca rojo Ambrosi que cierra Limpio González Falta el ataque de mercado Tiro libre señores El tablero sufre con los rayos del sol Protégelo con silicona V3 de Simonis El brillante Simónis Llegó Reflexo Rinde 2 Pagas un litro y llevas tu voz Autocrédito Generando la cultura del ahorro Autocrédito Limpia la taficería sin mojarla Con espuma limpia taficería de Simónis Es muy fácil Simónis El otro la va a sacar por el fondo Araujo ¿Hace cuánto llegó la niña aquí? Estuvo desde el domingo aquí Hoy es miércoles Porque eso también cambia Hay falta de Lara Bueno, se enojó ahí Verón con Lara Eso también cambia su geografía Y la verdad es que el partido Aunque arriesguen lo van llevando bastante bien Se va mañana por la mañana, es temprano Lo sostienen en otra zona de la cancha No como en el primer tiempo Pero por ahora no tiene resquillos estudiantes A sacar la pelota Araujo con González Interpatagonia.com El sitio más visitado de la Patagonia Está habilitado perfectamente González Salió corto guagua González No se entendió con Auschwitz Se cerró demasiado Aquí está Ambrosi La pelota la correrá Lara Llega Fernández Germán Rey 0-0 la encuentra 32 minutos Fernández Pereira Lejos del área ¿Cuánto mide Pereira? Pereira mide 1 metro 94 Fernández Así la pica para Pereira Lo come Calderón Pierde Lara con Braña Ulises no podía Pereira Auqui Se cierra González Los dos fueron al mismo lugar Increíble eso, Pérez y González Si se cerró González Vaya por atrás Saca de Arca Electrocables Caminos De energía Y Amino Plus Vitaminas más aminoácidos esenciales La razón de mi energía La lateral señores Portocia de Auqui para la liga Se enciman Pérez que llega de atrás González que está por delante Terminan molestándose Y la jugada no es clara para el equipo de Sabela Mercado Auqui Mercado Limpia para Pereira Señores Se viene Pereira Queda corto el pase Sacó Guagua Urrutia Marcos Lara Se come un golpe Fernández Para mi fue falta Intencional De Lara Contra la cara De Fernández Fue directamente Al golpe El jugador ecuatoriano Ni siquiera advierte esto el árbitro Como infracción Que codazo le metió Sabela le pregunta al cuarto hombre Vos estás a tres metros No viste nada Pero que va a decir el cuarto árbitro Cuando se quejan los técnicos Voy a cobrar la infracción La pelota de rojo Así está Norberto Araujo No se olvide lo que pasó con Zidane Que por el cuarto árbitro lo expulsaron ¿Te acordás? En Perú, ¿no? O él era peruano No, no Estoy hablando de Zidane Ah, Zidane Pero te acordás que algo pasó con un cuarto árbitro En la cancha de Sporting Cristal ¿Te acordás? Que a distancia del árbitro Del cuarto árbitro Uy, qué pelota metió William Aquí se viene Lara Qué bien Fernández Insisto, el segundo tiempo de Fernández Miempro Excelente Muchas veces quedando mano a mano Y dándole seguridad a Estudiantes Topetazo de Reascos Tiro libre para Estudiantes 34 minutos y media Acá se va todo Estudiantes a buscar el gol Señoras y señores Verón que mete el pelotazo Señor Ceballos Impecable el arquero, ¿no? Impresionante Sin gestos ampulosos Con simpleza Con tranquilidad Mucha experiencia en Ceballos Reascos que mete contra Verón Aprovechando la velocidad de Lara Aquí va con Verón Lara que mete Urrutia La salida es con Braña Sale Estudiantes Ayapura Mercado Pérez Otro diferentazo de Willy William está ponestado Está ponestado Eso es lo que te iba a marcar Metió varios entre Willy y Lara Mercado Mercado Braña Auki Enzo Pérez Sigue Enzo Pérez Aquí está González Se rebaló William Enzo Enzo Pérez Contra Norberto Arauja Al tiro libre Dice Simón Señoras y señores Enzo Pérez Arenda a su público Aquí se viene Estudiantes Qué buena tarea De Norberto Arauja El número dos De la liga Cómo persigue Cómo lucha No te da espacios Aquí lo va arriando Lo va sacando Simón Le va a pegar Verón Siéntanos el gol Muchachos No sé a qué hora Lo van a hacer Atención Le va a pegar Verón Esta es la más cercana Que tiene Como tiro libre Los jugadores de estudiantes Aquí va Verón Bartos Enzo Pérez Otra vez Verón Hay un mundo de estudiantes En el segundo palo La saca Sebas No le parece el partido Bueno El arquero decidió tirarse Porque si no Lara Estaba solito acá Abierto en la izquierda Pero Ceballos Responde otra vez Bien Esta vez sin poder retener Ante un estudiante Es nervioso Muy nervioso Pide la hora Verón Quiere saber cuánto falta Y es Nedo Le muestra La liga Se muestra Aquí viene el envío Sale el arquero Había un punto De jugadores de estudiantes En el segundo palo Como cuatro Y se la tiran A la entrada De Auski Es al que ven Al primero que ven Esto tiene Que ver con el nerviosismo Con la desesperación Al no encontrar los espacios Se defendió bien la liga Primero en un sector Ahora allí En la zona de fuego Pero sigue respondiendo El equipo de Bausa Un vino único Despierta una pasión única Termidor Pasión Argentina LAPT Rosario Juega los free rolls Clasificatorios Hasta el 12 de septiembre Solo en PokerStars.net Otro metro 95 La cancha Va Peñalba El tiro de esquina No pudo Retenerlo Norberto Araujo Se viene estudiante Señores Le va a pegar Enzo Pérez Buscar el gol Para el alargue Estudiantes Auski estaba En el segundo Siempre al primero No puede González Braña Motomel La moto número uno En Argentina Motomel Telequino vacante Un millón Seiscientos mil Pesos Nueva clínica Donde su salud Es nuestra responsabilidad Ya se fue Ré Ya está con el 19 Cambio En estudiantes Habrá salida Para la liga Señores 39 minutos De este segundo tiempo La sacó por allí Calderón Mete Barcos La salida De esta borda El pelotazo De rojo Va González Araujo Saca Calderón Verón Pérez Verón A otra vez Pérez Va al centro Mar Araujo No ha podido meterla Con precisión El jugador Araujo Así sale Reascos Atención Con el pato Rutia Recibe Urrutia Reascos Androsi Solo por la izquierda La pelota Para Barcos Adelantado Luis En línea Bueno Tiro libre Para estudiante Verón Casi de sobrepique La sacó Verón Proña La pelota De Peñalba No se dio Pereira ¿Sabes de qué me acuerdo Mariano En esta misma cancha ¿Te acordás De esa copa Libertadores Que estudiantes Ganó Y empató Un partido Sobre la hora Con goles De Luguercio Claro Era de Burruchaga ¿No? Sí De Burruchaga Un deporte en cristal Y después Fue la semifinal De Burruchaga O de Simeone El Cholo Fue la semifinal Contra San Pablo La pelota La saca Guagua Allí responde Fernández A propósito de Fernández Miguel La figura para usted Y yo me voy a quedar Con el caballero Este que usted dice Ceballos El señor Ceballos Usted chilo Precisamente Para Pancho Para Ceballos Pancho le dice Miren Ceballos tuvo Una gran noche ¿No? Pero seamos juntos Con los defensores Que fueron Por lo menos hasta ahora ¿No? Y lo de Norberto Araujo Ha sido muy bueno Muy bueno Sí, yo coincido Con usted Araujo Empate Llega en mitad de preso Democráticamente Como ha hecho siempre Esta ¿Va a cambiar en el momento eso? Sí, sí, sí Gana Ceballos Sí, sí No, va a ganar Araujo Se calcula que en el 2014 Aukey Se le entregó a Sebastián Sí Disfruta con pasión Tu atún real Celebra sin igual Y siempre igual Águila Águila Busca Enzo Pérez Lo busca Enzo Pérez Contra Brozzi Se libera Verón Enzo Pérez La marca de Guagua Lara Allí descarga con Reascos También importante El capitán Ha sido hoy Guagua Se fusiló el segundo tiempo Guagua Rojo Los jugadores de la liga Que le preguntan al banco Cuánto falta Pero ahora cada vez más seguido El pelotazo es de González La pelota la va sacando primero Calderón Después Ulises Verón Fernández Así empujaba Pereira Le queda Ausky Ausky que va Ausky combina Viene Pereira 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 Cierra Brozzi Reascos Que cierra el de Ambrosi ¿No? Y aquí sale Reascos Se dejan comer por mercado Está mal parado Liga Lo puede ganar Estudiantes Va Va Peñalba Va Viene Mercado No pudo definir con claridad Gabriel Mercado No tuvo Ni el tiempo Ni el ángulo Le pone la pelota Adelante Peñalba Mercado que pasa Decididamente No tiene el espacio Y Estudiantes va agotando Las últimas chances Aquí es Cuando roban la pelota La liga estaba muy recostada Sobre la derecha Pasa Mercado Cerquita Araujo no puede más Le dijo No puedo seguir Policha y brilla Tu auto más rápido Con ser auto brillante De Simonis Es fenomenal 24 minutos Hasta los 40 Hasta los 50 Mariano La pelota la está buscando González Le rogó agua Peñalba Aquí está Mariano Saque el arco Hasta los 50 minutos Vamos Bueno Braña la pedía En el punto del penal Enzo Pérez Estaba un poco más allá Le reclama Braña Ahora llegó la desesperación Se ve el arco A veces no con mucha puntería Estudiantes No puede en su estadio Con una liga que ha jugado Un partido inmenso Aquí en Buenos Aires La saca Calderón El lateral Lo tiene que hacer Mercado Que dice Lillian Falta el ataque De Ausky Gratino libre Para la liga de Quinta Se va a retirar Urruti Y va a ingresar Espinosa Acaba de cambiar el patón Y le dijo Se va a Quilliam Por Araujo 45 minutos Recién ahora El 12 Espinosa ¿A quién va a molestar Simón? Simón Para decir ¿Está molestado? ¿Está molestado Ambrosi? Ambrosi no está molestado Van a quedar en la cancha Amonestados Calderón Y Ambrosi Y Ceballos El arquero Va a sacar la pelota Ambrosi Se va de la cancha Simón ¿Por qué no mira al costado Simón? El pelotazo largo Fernández que gana Perón Así la pelota la está buscando Pero irá Ataca Estudiantes Que si gana el partido Por la mínima Va a largar Claro Hay trancazo de William Que se tiene que ir de la cancha En cualquier momento Estamos para los cabezazos De Taborda Que mira A Sabela Pero lo frenó Digo que la desesperación Lleva a eso Que faltando 5 minutos Taborda Que está en la mitad de la cancha Lo mire a Sabela Y le diga ¿Voy? ¿Quién es el soldado? Le viene Espinosa Camiseta número 12 12 muy bien Va a sacar la pelota Verón Verón que mete Levanta la pierna Rojo contra Marcos Aquí la tira De Broña Este González A la Bartola Pero va a mano Mano de Pereira Clarita La mano de Pereira ¿Y qué querés que te diga? Y no libre para la Villa Bueno, ahora advierte Simón Que se tiene que hacer la modificación Se tira al piso El número 15 Pase Willian Araujo Lo quieren sacar rápido Marcado Todavía le queda un cambio Al equipo del Paton Boussie El árbitro la verdad Que si está tirando el piso Para mí no puede hacer lo que hizo En todo caso Que adicione Me digo Hasta para la imagen Del árbitro es peor así Es casi una burla En definitiva Que lo lleve como bastón A Willian Araujo Ingresó Espinosa 47 minutos señores Saca la pelota Norberto Araujo Marcos Que no podía Mercado Verón Allí la busca Penialba La viene a recibir Fernández Perdió con Espinosa Penialba Pereira Riascox Falta el ataque El árbitro dice no Y el saque de meta El árbitro dice tampoco Ahí tiro de esquina Ay Carlitos llegó En Paloma lo va a empatar Bueno Casi no será Iba la serie ¿No? Atención Le va a pegar Verón Se viene a buscar Estudiantes Así va Verón con el centro El arquero no sale Anticipo De Pereira sin poder Ganan los grandotes De Estudiantes Pero no con precisión No con justeza No pierde la paciencia La liga Que si lo que ha perdido Es las energías En muchos de sus jugadores Estudiantes Errático No encuentra el arco Nervioso Confundido Por sus propios nervios Y además por el juego De la liga La liga está Consiguiendo un resultado Extraordinario En Quilmes Saca Araujo Marcos Mercado Mete Ulises No puede Braña Le queda a Marcos Fica Lara Está habilitado Perfectamente Lara Allí cierra Taborda 48 minutos y medio Si todavía le queda Un Cameraliga ¿Qué puede hacer ahora Cuando faltan dos? Espera que mete Verón La pelota para Pereira Ganó Pereira Se viene Fernández Para Braña Mano Otra mano más Será tiro libre Y se viene Salgueiro En la liga Jugador que está A préstamo Su pase Pertenece a Estudiantes De La Plata Queda un minuto De juego señores Y la liga Por ahora se queda Con la copa Con la recopa Araujo Se equivoca En el tiro libre Araujo Fernández Guagua Espinosa Infracción Denso Pérez La calentura Denso Pérez ¿Es con quién? ¿Con Ausqui? Sí, sí, sí Con Ausqui Ahí tiro libre Para la liga Y Camp Ya no tendrá tiempo El equipo argentino Crea Bueno Lara Un ratito jugó Se va de la cancha Lara Va a ingresar El número 19 Salgueiro Qué pantomima La de los árbitros Jugando con el público Local Se tienen el poder De adicionar Ahí tiro libre Señores Saca Araujo La pelota La está buscando Barcos Allí Barcos Que lucha Y pelea Con Rojo Sale esta borda Esto se acaba Estamos en los 50 50 minutos de juego Tiempo cumplido La tiene que devolver Ambrosi Va a ganar la liga La recopa sudamericana Aunque el árbitro Deja seguir Ya miró el reloj Pelota de mercado Viene González No pudo Barreascos Esto se acaba señores El árbitro no lo termina Y estamos en 50 y media A otro pelotazo más Pereira que va Se la lleva por delante Señoras y señores Va a ganar A pesar del empate La liga La recopa Le va a pegar A la pelota Cerayas Y lo deja Norberto Araujo Saca y se termina O va a enojarse O va a pedir la pelota Veremos Pide la pelota Señoras y señores Liga de Quito Otra vez La liga Campeón de la recopa Sudamericana Aquí en la ciudad de Quilmes También la liga De visitante En otra copa más Es realmente Extraordinario Lo que ha hecho la liga A lo largo de estos últimos años En el fútbol sudamericano Liga de Quito Acaba de empatarle A estudiantes de la plata Aquí en la Argentina 0-0 Aprovecha la victoria En Quito Liga Liga Campeón de la recopa 2010 Allí Mausa y Alejandro Zabella Ha sido empate Hizo lo que pudo Estudiantes Chocó casi siempre Nunca fue claro Y la liga Lindísimo campeón Sí Acá estamos Con la figura del partido Con Alberto Araujo Otra vez En lo más alto De la liga Para el fútbol ecuatoriano Sí, la verdad Que muy contento Porque este grupo Se lo merece Si bien No van por perdido Allá Era poca diferencia Pero bueno Lo importante Que este equipo Nunca dejó de creer en ello Hicimos un buen partido Creo que lo defendió Bastante bien Teniendo en cuenta El rival Y de visitante Aguantaron el partido Como pudieron ¿Qué te parece? Juega uno de los mejores Equipos argentinos Tiene un jugador Con mucha jerarquía Mucha técnica Yo creo que El equipo lo aguantó Como ya te digo Muy bien Felicitaciones Ahí estaba Norberto Araujo La figura del partido Me voy a acercar A Hernán Barcos A ver Hernán Bueno Jugaste con una distensión De ligamento ¿Lo jugaste solamente Porque era la final? Obviamente Un partido importantísimo Teníamos que ganarlo Se me dio La primera vez Que salgo campeón Por eso estar emocionado La verdad Que muy contento Había muchos familiares Casi 65 Personas de Belville Que fuiste a saludar Están todos ahí Están todos apoyando Así que bueno Para toda esta gente de liga Para todo el grupo Y toda mi familia Que ha venido acá Parecía imposible Lograrlo Sin embargo Otra vez la liga campeón Imposible para todos Menos para nosotros Ahí pasaba Hernán Barcos El goleador Con lágrimas En los ojos Pancho No me da el cable Acercate por favor Acercate un segundo Amigo vení A ver Cuántas levantó Ya se va yo ¿No? La verdad Que lindo Para hacer uno De tus últimos partidos Otra vuelta más Con la liga ¿No? No te puedo decir más Diosito Es muy lindo Muy bueno conmigo Planeando ya Mi retiro Y vengo a A disfrutar De un título Que es muy difícil Conseguirlo Le agradezco Nuevamente A mi papá Que está allá Mi mamá Que con sus oraciones Siempre me Me protege Me guía Mi esposa Mi Que es mi Brazo de batalla Mis hijos Tengo un hijo recién Nacido de cuatro meses Entonces estoy muy Muy contento Por todo lo que me ha dado la vida Gracias a Dios Gracias a toda la hinchada de liga De todo el país entero Por el cariño y el aprecio ¿Tienes que sentirte orgulloso De estar en Un equipo como este Que le ha ganado nada Menos que estudiantes? Yo estaré Eternamente agradecido Por esta gran institución Pero sobre todas las cosas De un hombre Tan visionario Tan ganador Tan humilde Que siempre confió en mí Sigue confiando Me tiene en el equipo Sabiendo que no iba a jugar Y hoy Esa confianza Esa seguridad Me hace Conseguir un título Hablo y me refiero A Don Rodrigo Paz Un papá Que me ha dado la vida Que lo ha podido conocer Y le agradezco enormemente Esa posibilidad De cariño Que nos brinda No solo a mí Sino a toda mi familia Un caballero A todo sentido de la palabra Y bueno Solo tengo palabras Para agradecerle La gratitud Y la confianza Que tiene en mí Felicitaciones Muchas gracias A ver Mariano Me permitís Ulises de la Cruz A ver explíqueme Este nuevo título Con su poder de síntesis Bueno La verdad que Fue un título Se veía que el equipo Este año Había tenido Un poquito de problemas Por los inconvenientes Pero viene en el momento Preciso Viene en el momento Preciso Donde se pelea Muchas cosas El campeonato nacional Lo que va a venir La sudamericana Y alzar una copa Nunca hemos conseguido Alzar en nuestro campo O sea siempre son de visitante Y creo que se ganó A un buen rival A un rival Fuerte Un rival De los que se ha tornado En Sudamérica De una potencia En Sudamérica Entonces nos da Una confianza enorme Como para Festejarlo hoy Y lo que se viene ¿En algún momento Lo viste complicado? ¿Que se le podía escapar El partido? Sobre todo en el final Que estaba muy atrás No, yo creo que Estudiante Apeló después A un juego directo Una pelota Frontal A la olla Donde no tenía La claridad Y el aire Se le notaba A los jugadores Que fuerza Física Ya no tenían Entonces Creo que eso Nos favoreció A nosotros Sentirnos Ya un poquito Más cómodos ¿Uno de los últimos Títulos o no? No, yo creo que Van a venir más Si este vino En un momento Donde el equipo Se quería adaptar Al nuevo técnico A cosas De intercambio De jugadores Pero yo creo Que este nos va a dar Mucho aire Para lo que se viene Felicitaciones Bueno, muchas gracias Me dejás con Ambros Quiero decir que me encanta Escucharlo Ulises de la Cruz De la Cruz Es un fenómeno Como hablas Si, Miguelito Yo estoy con Polambros Y me decías que Han sufrido para ganar esto Pero cuando se sufre También se disfruta mucho ¿No? Si, si Creo que eso es lo más importante Cuando se sufre Y se viene a trabajar Con el apoyo de todos los muchachos Sacar esto adelante Es muy bonito Llegaste con el último esfuerzo No te quedaba nada de aire ya ¿No? Si, así es Pero el trabajo Creo que el profe Y el aliento De todos los compañeros De sacar esto adelante Creo que es más ¿No? Y eso es lo más importante ¿Por qué fueron tan inteligentes? ¿Pensaban jugar un encuentro así Contra estudiantes Aquí de visitantes? Si El entrenamiento Creo que Esto también se lo debemos Al equipo No al equipo Sino al equipo B Que estaba con nosotros Que nos trabajó igual Que estudiantes ¿Así lo pensaron? Si, así lo pensamos Nos trabajó igualito Nos vivíamos Creo que nosotros ahí Nos hicieron todo lo que Nego a ser estudiantes Y gracias a Dios Estuvimos bien seguros detrás ¿Sos consciente que han metido Al fútbol ecuatoriano En lo más alto del fútbol mundial? Somos conscientes Pero tenemos que ir trabajando Para seguirlo Poniendo en más en alto Porque sabemos Que hay grandes jugadores Que pueden salir A nivel internacional Prepararse Que están preparando la copa Para recibir La suerte Así es Muchísimas gracias A ver Urruti Ahora Sos un emblema De este equipo Explícame Lo que es para toda esta gente Que vino a calentarlos En una cancha de visitantes Que parecía que Era muy difícil Y lo lograron igual Sí Agradecerle primero A la gente que vino Se lo merecen Porque algunos Vinieron en bus De Ecuador Para ellos Para nuestra familia Para nosotros mismos Que no tuvimos Un buen primer semestre Y bueno Nos damos esta alegría Que para nosotros Es muy importante ¿No? Parecía simple Adentro de la cancha De tener la pelota Pero en segundo Se les complicó un poco Sí Es un equipo muy complicado Estudiantes lo demostró En Quito Que es un gran equipo Que jugaba muy bien al fútbol Lo supimos manejar Tuvimos La personalidad para jugar Cuando teníamos que jugar Después cuando teníamos que meter Y realmente Nos lo merecíamos Bueno Por todo lo que venimos haciendo ¿Y de Verón? ¿Todo bien? ¿Ya? Sí Todo tranquilo ¿Te terminaste saludando? Sí Sí Todo bien Todo tranquilo ¿Qué te pareció Estudiantes como rival? Durísimo Durísimo Tiene grandes jugadores Por ahí En la mitad de la cancha Juegan muy bien Tocan muy bien la pelota Había que estar bien parado Contrarrestar eso Fui muy inteligente Y lo hicimos bien Gracias Gracias a vos A ver Dejame prender con el Chino Con el Chino Luna A ver Vienen muchas cosas todavía Chino Qué lindo que es salir campeón Es hermoso Había estado cerca en Tigre Y este es mi primer título A este nivel Entonces Estoy muy feliz Y agradecido De estar en este club Sos nuevo Este club Está ganando cosas Permanentemente Libertadores Recopa El año pasado ¿Es un club grande Liga? Sí Me habían hablado muy bien Antes de irme Pero cuando llegué Titi Es increíble Es más de lo De lo que pueden decir Un club muy ordenado Que por algo Está Compitiendo en los Mejores niveles De Sudamérica Y por algo Consigue tantas cosas Así que Estoy feliz de estar acá Es un club de hombres Este chino Sí Los muchachos ya estaban acostumbrados Como vos lo dijiste Por ahí el más nuevito Era yo Hernán Pero es un Es un equipo de ganadores Este club Se ha formado Para ser ganador Hay alguien Hay alguien que está esperando Saludos tuyos Por aquí ¿No? ¿Quién? Hay alguien que espera Saludos tuyos Sí Son dos Primero a mi mujer Y a mis mellizos Que quedaron en Quito Y después a mi pueblo Que hay la fiesta De mi pueblo Piquillín Así que Si están mirando Un beso grande Y espero que hayan tenido Un feliz día Mis Mis coterráneos Disfruta la vuelta Bueno Gracias Y el argentino El chino Luna Bien señores Bien Será el momento De la coronación Será el momento De la liga Los jugadores Estudiantes de la Plata Permanecen en el terreno De juego Mariano ¿Me permitís que Viene el patón? Sí Porque estaba en el vestuario Está saliendo el patón Después nos quedamos Hasta la medianoche Así que Vamos a tener también Tiempo Para hablar con Edgardo Pero A ver Aguardame un segundo Porque se acerca Estudiantes de la Plata Vale Para recibir Vamos a tener tiempo Para hablar con Edgardo Allí está Verón Rápidamente En cuanto le dieron La orden Va al escenario Para ser premiado Por la Confederación Sudamericana Allí Los jugadores Del equipo argentino Que si bien La liga Ha ganado tanto En estos últimos tiempos Estudiantes Estudiantes también Es apenas Un tropezón Es apenas Un tropezón De tanto bueno Que tiene Este equipo Esta institución Sin lugar a dudas Sí Miguel A ver Quería ver Seba por favor Sebastián Una Sebastián Una reflexión Por favor Puede ser Una reflexión Por favor Fueron Fueron orgullosos Cedió todo El partido Fue a un sentido Con un equipo Con un equipo Que en los últimos tiempos Es marca registrada Y en la liga de Quito Las lágrimas De Leandro González Mariano Y es lógico Es lógico También de Germán Rey Mirá que fuerza Tenía esta recopa Para estudiantes Es como que en este momento Uno empieza a caer La importancia Que Que le ha dado estudiantes A A esta copa Esta recopa Sudamericana ¿No? Que como siempre Nosotros decimos Una pena que se juegue Tan espaciadamente Con relación a los momentos Donde han obtenido Cada uno Sus trofeos Pero así todo El sufrimiento De los perdedores En este caso Del equipo De Alejandro Sabela Pero estudiantes Es tan Tan importante En esta región Como Como la liga Que hoy lo ve sonreír Al patón Bausa Así en imágenes Y le ve la tristeza A todo estudiante De la plata Gracias El árbitro Simón Premiado también Con la terna Con La terna brasileña Detrás Porque están Los tres hombres Además de Simón Han sido cuatro En total Allí está Mirá Lo que decía Miguel Sobre Leandro González A veces vale la pena También verlos así Para el hincha ¿Por qué? Porque no ha sido Una copa más Porque no ha sido Un paso más Porque aquí también Demuestra a los jugadores De estudiantes Lo que significa Defender a estudiantes De la plata Así que Sentimientos y no gestos Los de estudiantes De la plata Y eso es bueno Se vienen los jugadores De la liga Para recibir Las medallas Allí estamos Se va la gente De estudiantes En el fondo Y así la coronación Para un equipo Que para mí Jugó Un estupendo Primer tiempo Y un aguerrido Segundo tiempo Porque ahí fue Porque ahí fue Donde estudiantes De prolijo Segado por momentos Intentó contra Una defensa Casi implacable Y un arquero De casi cuatro décadas Eterno Y seguro Como Ceballos Era Salgueiro Se fue hace un ratito De acá De estudiantes Y va a dar Una vuelta Pero dejé de decir algo En otro momento Los jugadores Perdedores Se hubiesen ido Después de recibir La medalla Por eso digo Lo grande que es Estudiantes Y lo respetuoso Que han sido Estos jugadores Saben de que Me acuerdo Loca A once Caldas ¿De verdad Mariano? Pero no ha sido El único ejemplo Ese Son muchos Los que Se fastidian Y se largan Así que En esto también Hago hincapié Sobre el equipo Conducido por Alejandro Sabela Porque además La Liga Lo ha puesto A estudiantes En este valor Porque No le han ganado Cualquiera En el trámite De los dos partidos Claro está Es redundante Hablar de la Liga En estos últimos tiempos Y se lo dijimos En el pasaje De los primeros 45 minutos Mientras Relatábamos Y comentábamos Con Fernando De aquí arriba La imagen Que te da Jugando la Liga De un equipo De tanta experiencia De tantos jugadores De selección ¿Qué vos decís? Tienen lo suyo No es casualidad Es cierto Ir a jugar A la altura de Quinto Para muchos Es complicado Y ahí saca la diferencia Charlaba el otro día Con un dirigente Del punto de la Argentina Y le decía Hay que contar igual Cuántos partidos Gana la Liga Fuera de su casa No son muchos Pero tampoco los pierde Se hace fuerte De local Y esto le permite En el ida y vuelta Justamente hacerse fuerte Pero algo positivo Para la Liga Es haber ganado Con la mínima Diferencia El otro día Y como dijo Uno de sus jugadores En las declaraciones Con Marcelo Y con Miguel No nos tenían Demasiada confianza Si en Ecuador Y sin embargo Y sin embargo No pudo Ni siquiera ganarle Estudiantes de la Plata Ya no solo ganarle Por la mínima Y forzar el alargue No pudo Directamente Someter a Ceballos Así que Hay que reconocerle A esta Liga de Quinto Hace muchísimo tiempo Todo lo que vale Señoras y señores Las últimas medallas Por entregar Estudiantes que sigue Respetuosamente Observando Al equipo ecuatoriano Y yo por qué Destaco todo el tiempo Fue esto Porque esto No se ve seguido Y menos En la intolerable Intolerable Argentina De fútbol hablo Donde pocos Saben perder Y estudiantes de la Plata Por suerte Ha sido distinto Así señores Fetejo ecuatoriano Con la humildad De siempre Aplausos De su gente A nosotros Que estamos acostumbrados De verlo También Como decía Luna La unión del joven Parcos Y esta posibilidad Que te da el fútbol Para Norberto Araujo Que poco lo conocimos Aquí en la Argentina Que desarrolle Todo lo bueno Allí en Ecuador Y a partir De la Liga de Quinto Y del Esporte Y Cristal A Norberto Araujo Lo hemos conocido Así que esto Lo bueno que tiene También esta historia Del fútbol sudamericano La gente en la platea Se ha quedado En un buen número Y les digo Ahí quiere fotografía En ese momento El señor Nicolás Leos Reascos El trofeo Que con toda justicia Se lo queda La Liga Señoras y señores Ya parece Moneda corriente En Sudamérica Pudo ser de estudiantes No hubiese estado mal Es de la Liga Señores Otra vez Una vez más La Liga de Quinto En tierras argentinas Se consagra Campeón de la Recopa Sudamericana 2010 Nuestras felicitaciones Como siempre Allí se retiran Los jugadores De estudiantes Ahora sí El público De estudiantes Con su grito Tiene la chance De la Copa Sudamericana Y ahora La dedicatoria Para el Deportivo Vista En todos lados Cadenazi Y allí por Fox Como siempre Estamos En cada festejo Del fútbol sudamericano Mucha gente De la Liga Mucha gente En Ecuador Otros no tantos Pero están festejando Este momento Este momento del equipo Del Patón Pausa Señoras y señores La foto De los diarios De Ecuador De los suplementos deportivos Se queda Se queda con estos Hombres magníficos Que tiene Liga Desde la cancha De Quilmes Nos vamos a la pausa Y ya regresamos Otros no tantos Tres